Lipoinyección de grasa en los glúteos. Bienvenida si estás pensando en realizarte una cirugía como éstas. En este vídeo te vamos a contar cómo es el proceso y a resolver varias de tus preguntas. Lo primero, quiero que sepas que para poder realizar esta cirugía necesitamos hacer una liposucción o bueno una abdominoplastia para poder extraer grasita de tu mismo cuerpo. Lo que se va a ubicar en los glúteos es únicamente tu grasita, nada más. No hay sustancias extras, no hay vitaminas, nada. Es la grasa de tu mismo cuerpo. Nos gusta muchísimo realizar este procedimiento porque los resultados son muy naturales. Nada que ver con esos glúteos que a kilómetros se nota que son implantes o que no tienen una forma deseada. La ventaja de este procedimiento es que podemos ubicar la grasa en distintas zonas de acuerdo a las necesidades de cada una de nuestras pacientes. Por ejemplo, no sé si conocen a alguien que tiene poquitas caderas. Al contrario de tener una forma pronunciada, tiene depresión. Muchas de ustedes vienen pidiéndonos que coloquemos grasita en esa zona, en los hip dips. Esto lo podríamos realizar con grasa. También hay mujeres que dicen, el tamaño de mis glúteos me parece muy lindo, lo único que quiero es que se vean un poquito más levantados. Para esos casos también colocamos la grasita en zonas estratégicas para que los glúteos se vean levantados. Y hay mujeres que simplemente no tienen nada de glúteos ni arriba ni abajo ni a un lado, entonces podemos aprovechar esa grasita y moldearlo para darle una forma mucho más natural. Ojo, la grasita no es para que los glúteos se vean grandes, enormes. Esto no lo podemos hacer con grasa. Si tú quisieras unos glúteos muy muy grandes, podríamos pensar en el resultado que nos puede dejar unos implantes. Personalmente siento que se ve más estético y más natural colocar la grasita de tu mismo cuerpo y no tanto los implantes. Pero bueno, sin embargo, la decisión siempre va a ser tuya. ¿Cuánto se puede inyectar de grasa? Bueno, en cada glúteo podemos inyectar 300 centímetros cúbicos. Esto es lo máximo permitido por la póliza, por la clínica, pero es más que suficiente para que tus glúteos se vean con un tamaño mucho mejor, mucho más bonito y moldeado. También cuando se quita toda la grasita de la espalda, o sea la que está encima de los glúteos, solamente con retirar esta grasita, tus glúteos se van a ver mucho mejor, van a tener una mejor forma. Una de las preguntas que ustedes más realizan, ¿es verdad que se puede reabsorber la grasa de los glúteos? La respuesta es sí, se puede reabsorber. Es un pequeño porcentaje de pacientes a los que se les inyecta la grasa y esta grasa se reabsorbe, pero el 95% de nuestras pacientes mantienen esa grasa para toda la vida. ¿Qué pacientes son más propensos a que la grasa se reabsorba? Sobre todo los pacientes que son fumadores o que viven con personas que fuman alrededor. Entonces si estás pensando en realizarte una cirugía como esta, por favor suspender el cigarrillo y también las personas que vivan contigo no deberían fumar. ¿Cómo puedes mantener la grasa en los glúteos? ¿Cómo puedes hacer que esa forma que quedó en cirugía se mantenga y quede muy linda? Principalmente consumiendo proteína, carne, pollo, pescado y también después de los dos meses y medio ya puedes comenzar a hacer ejercicios de pesa. Habrán pacientes que puedan empezar más o menos a los tres, cuatro meses. Todo esto lo vamos a ir controlando para que puedas mantener tus glúteos. Esperamos haber resuelto muchas de tus preguntas. Si quieres saber algo más acerca de la lipoinyección glútea, por favor escríbenos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.